No es mi intención sumarle a la controversia, ni hacer la carga más difícil para ti, Daniela. Pues si en algún momento me lo topo, a estas alturas ya no me vale, la verdad. Otra vez Sergio Mayer bloqueándole oportunidades a Daniela Parra. ¿Ahora qué hizo? El coraje que llevas dentro y las ganas de ayudar a tu papá te pueden cegar y harás lo imposible por defenderlo. Así que te digo a ti, Sergio Mayer, si crees que te saliste con la tuya y que ya nadie recuerda lo que hiciste, te digo que estás muy equivocado y que no nos vamos a cansar hasta que se haga justicia. Tienes derecho a decir, gritar y expresar todo lo que quieras, pero debes hacerlo bajo el marco de la ley. Él me ha mandado mensajes por Instagram y todo eso que dice que no sabe dónde localizarme, claro que sabe. Que es impuedante que ya te responda. Sé que es un momento muy duro y complicado para ti, más como hija. Una vez más, Sergio Mayer está impidiendo que Daniela Parra tenga la oportunidad y ella ha compartido lo que piensa al respecto. ¿Qué dijo? Te revelaré todos los detalles aquí. Al parecer, Daniela Parra ha desarrollado un interés recurrente por involucrarse en programas de reality y sin embargo, en esta ocasión, estaría dispuesta a desafiar las lealtades con la compañía que la vio crecer con el fin de formar parte de la edición 2024 de Masterchef Celebrity México. Daniela Parra, triunfadora de las estrellas Bailan en Hoy, ha captado la atención en las plataformas digitales al revelar su deseo de unirse a las filas de TV Azteca, expresando su anhelo de formar parte de Masterchef Celebrity. La hija de Héctor Parra, quien ha ganado notoriedad en redes durante el proceso legal de su padre, hizo su debut en la pantalla televisiva en el programa Hoy y se sumó al reality Las estrellas Bailan en Hoy, donde se alzó como la vencedora de la temporada. En un giro de acontecimientos, Sergio Mayer, luego de ser desvinculado de Televisa, ha buscado oportunidades laborales en la competencia y al parecer ha asegurado un lucrativo contrato con TV Azteca. Rumores circulan en redes sociales, sugiriendo que el ex miembro del The Am Infierno participará en el próximo reality show. Según detalles compartidos en la plataforma X, se especula que Sergio Mayer podría integrarse al nuevo elenco de Masterchef Celebrity, cuyo estreno está programado para el 17 de marzo de 2024. A pesar de que los participantes en el proyecto aún no han confirmado la noticia, los seguidores ya afirman que, simplemente por la participación del famoso en el programa, optarán por no sintonizarlo, ya que se encuentran cansados de la actitud polémica de Mayer. En otro contexto, otra personalidad que expresó su interés en unirse a esta edición fue Daniela Parra. Sin embargo, su entusiasmo se vio afectado al conocer las posibilidades de encontrarse con Sergio Mayer en la cocina más renombrada de México. Daniela Parra generó atención al revelar su verdadero deseo de participar en la nueva temporada de Masterchef. Se especula que su motivación radica en la necesidad de exposición para continuar abogando por la causa de su padre, considerando su activa participación en diversos proyectos. Cuando Daniela Parra participó en el reality, Las Estrellas Bailan en Hoy, experimentó un gran éxito, obteniendo una considerable exposición y apoyo del público, y finalmente se llevó la victoria. Esta experiencia fue significativa ya que le brindó una plataforma para avanzar en su causa. En su cuenta de Twitter, Daniela publica un tuit donde expresa lo siguiente, «De verdad, mi sueño es entrar a Masterchef Celebrity, y luego veo a quienes quieren invitar y se me pasa». Fue lo que dijo. Posteriormente, compartió algo similar a esto, «El temblor me despertó y lo primero que vi es que quieren invitar a un personaje todo rancio y me dio un coraje». En ese momento, todos reaccionamos y dedujimos que se refería a Sergio Mayer, aunque no lo mencionó explícitamente. ¿Por qué surge el inconveniente con Sergio Mayer? Principalmente, debido al conflicto conocido entre ellos, ya que Sergio Mayer siempre ha estado involucrado en el asunto de Héctor Parra y Ginny Hoffman. Especialmente se ha destacado por respaldar esta versión y realizar maniobras para acelerar el proceso legal de Héctor Parra, buscando que lo llevarán más rápido tras las rejas. Por otro lado, recordemos que Sergio ya no forma parte de Televisa, ya que fue ignorado o desatendido y actualmente se encuentra en un periodo de inactividad. Resulta desconcertante que, después de manifestar su intención de ingresar plenamente a la política al unirse a la campaña de Sunbound, ahora esté buscando otros proyectos. Esto se debe a que se le considera vetado en Televisa y ya no cuenta con su respaldo. De manera intrigante, se dirige hacia Masterchef en TV Azteca, lo cual podría interpretarse como una invitación de la televisora. Amigos, me parece que es un poco desconsiderado por parte de la televisora, especialmente si ya se tenía en cuenta a Daniela Parra. Ahora, ella expresó su descontento, lo cual está en su derecho, pero, ¿realmente es necesario darle más relevancia a Sergio Mayer? Lo que sí es claro es que ella etiquetó a Masterchef Celebrity para señalar su inconformidad. Personalmente, me gustaría saber a quién preferirían ver ustedes, ¿a Daniela Parra o a Sergio Mayer? Sin considerar la polémica asociada a Sergio, creo que sería un elemento que no les beneficiará. Consideremos que este individuo es muy oportunista, recordemos que inicialmente no confiaba en la casa de los famosos y luego participó por un tiempo. Él tiende a jugar con este tipo de realities, participando solo cuando le conviene y desea ganar exposición. Si lo invitan, es probable que acepte, especialmente si Daniela también está en el programa, ya que su intención podría ser bloquearla y obstaculizar su camino en lugar de contribuir positivamente al desarrollo del programa. Entonces, si él está presente, es lo más seguro que Daniela no acepte la participación. Siento que la inclusión de Sergio Mayer no favorecería la imagen de TV Azteca. Aunque obtuvo popularidad en la casa de los famosos, fue mayormente negativa. Invito a TV Azteca a reflexionar sobre lo que desean, porque si buscan polémica, podrían considerar su participación, pero si buscan la aprobación del público, creo que sería más prudente no incluirlo. Adicionalmente, ha transcurrido bastante tiempo desde que estuvo en la casa de los famosos, ¿y qué contribución adicional podría ofrecer en Masterchef aparte de provocar controversia, como lo hizo en esa ocasión? A diferencia de Daniela, ella podría aportar elementos valiosos y altamente positivos, tal como lo hizo en el programa Las estrellas bailan en hoy. Su presencia resultó muy beneficiosa, ya que generó una conexión con el público debido a su simpatía y otras cualidades destacadas. Además, de manera constructiva, la participación de Daniela permitió profundizar en el tema de Héctor Parra a través de E-Seriality, otorgándole la atención que anteriormente carecía. Aunque Héctor Parra no tiene mucha relevancia en la actualidad, Daniela logró enfocar la atención en este tema. Por lo tanto, considero que TV Azteca podría alcanzar resultados similares como estos. En otras palabras, Héctor Parra sigue siendo un tema que sigue estando vigente, y mientras no esté fuera de ese sitio, continuaremos debatiéndolo. En ese sentido, considero que para la televisora sería más beneficioso incorporar a una figura como Daniela. Sin embargo, la certeza es incierta. Quién sabe, podría darse el caso de que en lugar de que la televisora le pague a Sergio Mayer, o sea el quien les pague a ellos para ser incluido, dado que es capaz de cualquier cosa. Amigo, me gustaría conocer sus opiniones sobre si creen que esta situación está relacionada con alguna artimaña que está llevando a cabo Sergio Mayer solo para perjudicar a alguien, o si consideran que es una estrategia de la televisora. Además, me interesa saber a quién preferirían ver en televisión, ya que sería un acontecimiento interesante si ambos participan, imaginando el posible drama que se podría desencadenar. A pesar de ello, tengo la impresión de que Daniela podría rechazar la propuesta, y si Sergio Mayer tiene dignidad, sería preferible que se enfoque en la política en lugar de participar en un programa como este. Me gustaría conocer sus opiniones. ¿A quién prefieren ver nuevamente en televisión, a Daniela o a Sergio Mayer? Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.